Existen creencias sobre el mítico Martes 13, día de mala suerte, y hechos trágicos en la historia que coinciden con el número, aunque ninguno tiene una prueba científica que pueda sustentar que el 13 tuviera influencia determinante en ellos o que sean un augurio de catástrofes o calamidades. Algunas de estas teorías son las siguientes. 13 eran los comedores en la última cena de Jesucristo, y después de eso fue crucificado. 13 eran los espíritus malignos según la cábala judía. En el capítulo 13 del Apocalipsis es en el que llega el Anticristo. En el Tarot, la carta 13 es la muerte, que más que la muerte física representa el cambio e inicio de una nueva etapa. En algunas culturas anglosajonas, contra lo que ocurre en las culturas latinas, se considera que el viernes 13 es el día de mala suerte. De acuerdo con la historia, el viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia, con el apoyo del papa Clemente V, dirigió las redadas para detener a todos los templarios, quienes eran el ejército del catolicismo y eran un importante centro de poder por su fuerza militar, su dominio estratégico en Europa, especialmente en Francia, y sobre todo por sus enormes riquezas, lo que les convertía en el sistema bancario más importante del mundo. Por eso, un rey empeñado en afirmar su autoridad absoluta tenía que terminar con la orden del temple. Condenado a la hoguera, a punto de morir, Jacobo de Molay, el jefe de los templarios, lanzó una maldición y advirtió, Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. En menos de un año, el monarca y el papa fallecieron. Coincidencias aparte, nada hay que pruebe que el martes 13 o el viernes 13, entre otras culturas, sea un día de mala suerte. Se trata solo de una arraigada superstición. Con información de César Gómez, Noticias Día a Día.